Otro de los requerimientos para poder desarrollar un turbo negocio es la creación de pretotipos. ¿Qué son los pretotipos? Son herramientas que nos permiten conocer qué tal el potencial o qué tal la demanda del mercado, en este caso de un grupo de personas que pudieran interesarse en esa idea de negocio que estamos pensando en desarrollar. Y es que, como lo mencioné en un inicio, los turbo negocios nacen a partir de la verificación o de la validación de datos y no de solamente buenas ideas. Sin embargo, es a partir de la escucha activa de los problemas de las personas que están a nuestro alrededor que surgen esas ideas, ideas que tienen que transformarse en pretotipos, pretotipos que habrían de ofrecernos datos. Y es a partir de esos datos es donde podremos entonces medir qué tanta demanda, qué tanto potencial tiene ese turbo negocio que queremos implementar. ¿Qué tanta anuencia por comprar existe de ese turbo negocio? Un turbo negocio que puede consistir en la venta de un producto o de un servicio. Si tuviese que escoger en este momento una de las dos posibles opciones para invertir en un turbo negocio, te diría que pienses en un servicio de altos ingresos.